Daipo, tamante, un año más aquí en el Godó, ¿qué te parece este escenario? A mí, maravilla, es magia soy muy aficionado al tenis, como bien sabéis ahí sigo con mis dos clases de tenis a la semana estoy intento de poco igual me veis un año por aquí pasándolo muy bien y nada, disfrutando un poquito de Barcelona que es una ciudad muy importante para mí además ahora, como estoy haciendo tu cara me suena pero se graba aquí en Barcelona, pues aprovechamos a ir a los restaurantes, al pasado marísimo mis sitios fetiche, te gustan por aquí y Godó cuando tengo la oportunidad venir aquí es un absoluto regalo Ayer quedó eliminado Rafa Nadal ¿te da penita no poder verle hoy? Pues sí, mucha, Nadal es de esas personas que hizo que me enamorara del tenis, antes que él ya hubo muchos, pero Nadal es eso, más grande de la historia y es por algo Y como amante del tenis, todavía queda vivo otra leyenda que bueno, todavía no es leyendo porque es muy joven pero Chichipas, que es otro de los jugadores que todo el mundo quiere ver Me encantó el partido del otro día contra el italiano fue agónico y no sé si tenían lesionados los dos pero eres un jugador del griego con mucho, mucho, mucho talento es uno de mis favoritos en el circuito No juega este torneo por culpa de una lesión pero vamos a hablar un poquito también de Carlitos Alcárez que te veo experto del tenis Un abrazo a ese chaval o sea, me hace feliz y es que encima bueno, a cuenta de él he perdido bastantes partidos porque me creo que tengo su mano quiero hacer esas dejadas y es prácticamente imposible esa magia desde el fútbol de pista las cosas que hace es maradenano es muy bueno, muy bueno y da muchas alegrías y seguimos teniendo referentes mundiales y números uno ¿sabes? cuando van pasando ya los mayores entran estas nuevas generaciones que además Ferrero le tengo un gran cariño desde hace muchísimos años lo seguí nos hicimos amigos cuando era jugador y ahora veré como entrenador haciéndolo también me da mucha, mucha alegría hoy veo que vienes como feliz tú eres una persona feliz pero hoy vienes especialmente sí, sí, sí pero hoy vienes especialmente feliz ¿por qué? ¿qué pasó? ¿te pasó algo noche? no, no porque estoy muy contento con con el milagro que sucedió el otro día anoche con mi equipo el Real Madrid la verdad es que les estamos faltando un poco que nos estamos surgiendo nos falta un poquito tenemos un poquito menos y estos equipos son realmente apresionadoras pero tengo la suerte de ser del Madrid y seguir pasando y viviendo noches mágicas tuve que apagar la tele también te lo voy a decir los nervios mi corazón no y el final va debajo de la lengua imagínate como estaba el tema en Europa si nos lo llegan a preguntar hace unos días hubiésemos dicho que quizá unos días unas semanas soplaba el viento un poquito más a favor hacia el Atlético y el Barça y mira al final queda el Madrid vivo en Europa es que eso es la Champions es que es muy difícil es muy difícil y no hay que rendirse hasta el final y hay que tener pues esa experiencia es la mejor competición del mundo y realmente pues cuesta mucho hay grandes equipos muy preparados que se conocen con grandísimos jugadores emergentes y ya consolidados y es pues eso es la Champions es complicadísimo de los jugadores le demos el valor a las 14 que tenemos de los jugadores un besito culés iba con vosotros de verdad de los jugadores emergentes que me comentabas ¿quién te hace ilusión? Mbappé Mbappé para mí ya es un poco ya está consolidado no porque está jugando en una liga francesa yo creo que debería venir aquí a jugar a la liga española por ejemplo en el Real Madrid y si le va a pasar mejor tendría más oportunidades no pero bueno hay chavales hay chavales muy buenos en el Barça que estáis haciéndolo como siempre bastante bien dando la oportunidad a jugadores de 17 años que tienen una madurez una fialdad y una calidad brutal el David Jamal pues hay chavales que maravillan que tienen una calidad de crack mundial y que da gusto ver o sea te apetece verles al final estos jugadores ilusionan porque van a subir el nivel de la liga en general totalmente es súper positivo al final es bueno es bueno que mira el año que viene ya estarán mucho más hechos y ya verás vas a ser un equipo muy muy duro en todas las competiciones háblame un poco sobre ti acabas de sacar nuevos singles así es el día que te vayas pero no te la dedico a ti el día que te vayas yo quiero que te quedes aquí entrevistándome y hablándome un ratito y estoy muy contento porque la gente tenía ganas de música nueva he compuesto todo un álbum e iré sacando las canciones poco a poco para ir demostrándolas y ya tenía mucha ganas de que las escucharan de que me escucharan a mi forma de escribir melodías con muchísima energía y bueno pues a seguir bailando durante todo este verano el día que te vayas voy a montar una fiesta en la casa madre mía que me quedo a ojo plática ¿a qué deportista le dedicarías esta canción? no porque como es una celebración porque se va no a ninguno ninguno me gusta tanto el deporte y admiro tanto a los deportistas de élite que no se lo diría a ninguno no me atrevería ¿cómo es ese proceso de llevar tanto tiempo trabajando en canciones y que por fin vayan a ver la luz de esos nervios? es bonito es muy bonito porque yo empecé a escribir a modo de terapia en la pandemia no había mucho más que hacer y cuando me quise dar cuenta tenía canciones canciones importantes que debían de ver la luz y ver salir y ver que la gente es feliz como las cantan me voy encontrando a la gente en los programas y todo eso y la pasión que hay por la música así estoy encantado estoy muy agradecido sentir que la gente me estaba esperando es muy bonito porque hay dos momentos primero es cuando sale a la luz y luego supongo que el segundo momento es cuando interpretas ese tema por primera vez sobre el directo ya van a venir muchísimos conciertos los iremos anunciando estaremos todo este año y el siguiente de gira y es lo que más me gusta del mundo encontrarme con mi público y liar la parra donde vayamos y aparte de esto que no es poca cosa ¿qué otros proyectos te ilusionan? ¿tienes más cositas? pues bueno estoy como te decía con tu cara me suena que la verdad que me está yendo muy bien estoy disfrutando es muy divertido yo ahora estoy en un momento que hago las cosas así que me divierten y tu cara me suena tenía ya muchas ganas desde hace muchos años se ha cuadrado este año y tengo unos grandes compañeros que nos lo pasamos muy bien y estamos haciendo un show brutal empezamos muy bien con un 24 de ser que fue brutal así que esperemos que siga la gente apoyándonos viéndonos porque se lo van a pasar muy bien bueno pues ya está dejamos que vayas a ver tenis y que pases un buen día gracias nos vayamos y que pases un buen día